Música Lo que la vida si nos muestra en Génesis a Apocalipsis Es que nuestro Padre Celestial Era el Señor Absoluto de esta creación Y de todo este universo Anhela, desea a Él con todo su ser Dejarse descubrir por nosotros Anhela, desea a Él con todo su ser Dejarse sorprender por nosotros Anhela, desea a Él con todo su ser Dejarse convencer por nosotros Anhela, desea a Él con todo su ser Dejarse vencer por nosotros Sí, señoras, sí, señores, así como lo oyen. Pero que para que esto pueda suceder es imprescindible e indispensable que primero Él nos venza a nosotros, que primero Él nos convenza a nosotros, que primero Él nos sorprenda a nosotros. Pero esto depende, vuelvo y se lo repito, de cuán atentos y dispuestos estamos a cada instante, a cada momento de este día viernes 8 de diciembre del 2023. Le garantizo a su merced con la Biblia en la mano que nuestro Padre Celestial, quien nos creó a nosotros como la joya y corona de esta creación, a su imagen y semejanza porque tanto nos ama, precisamente porque tanto nos ama, hoy quiere hacer parte de nuestra vida y existencia con todo su poder, autoridad, autonomía, sabiduría, con toda su gracia, su hermosura, con toda su fidelidad, con todas sus bendiciones, para transformar nuestra vida y existencia a su imagen y su semejanza. Él tiene una tarea en el día de hoy, es que al finalizar este día debemos parecernos un poco más a Él. ¿Cuánto queremos nosotros que todo cambie alrededor nuestro y las circunstancias de nuestra vida? ¿Cuánto quiere Él que nosotros le permitamos a Él cambiarnos a nosotros para a través de nosotros activar su poder y cambiar las circunstancias de nuestra vida? Pongámonos de acuerdo con el cielo, pongámonos de acuerdo con nuestro Padre Celestial y permitámosle hacer su trabajo en nosotros. Solo necesita disposición de mente y de corazón. Con toda nuestra vida nos presentamos hoy delante de ti, Señor, tal como somos, tal como estamos, para que tú la cambies y la transformes como tú quieras, para que tú nos moldees a tu imagen y tu semejanza. Nosotros somos material disponible, somos el barro, tú eres el alfarero y el alfarero hace lo que quiere y como quiere con el barro. Nos disponemos completamente para ti, Señor, en el universo de nuestros pensamientos. En este día, por favor, deposita tus ideas, tus pensamientos en nuestra mente, tus emociones y sentimientos en nuestro corazón. Tus palabras, Señor, tus juicios en nuestros labios. Dirígenos en la obra de nuestras manos, en el camino que han de recorrer nuestros pies. Dirígenos, Señor, frente a las personas con las cuales hemos de relacionarnos en este día. Acércanos o aléjanos, como tú quieras, de las personas que nos convengan o no. Señor de los cielos, oh Dios, y que seas tú en este día trayendo tu gloria sobre nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, dispuestos completamente para ti, conscientes que en este viaje de nuestra vida, de la creación al Creador, de la tierra al cielo, tú eres nuestro compañero de camino y nos quieres tomar de la mano y dirigirnos, Señor, completamente. Somos material disponible, somos barro en tus manos, somos Señor de los cielos en este momento. Esas personas que anhelan y desean que seas tú moldeándonos, transformándonos, cambiándonos, dirigiéndonos, protegiéndonos, bendiciéndonos. Te necesitamos, no sabemos, no podemos, no sabemos vivir sin ti, Señor. Por eso nos presentamos hoy delante de tu presencia. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cubriéndonos con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nos declaramos salvos. Nos declaramos santificados. Nos declaramos edificados. Espírituos, ungidos, respaldados por ti, Señor, en comunión contigo, con la autoridad del cielo sobre nuestras vidas, para enfrentar los desafíos, retos de nuestra vida cotidiana. Y con anticipación te damos las gracias por hacernos más que vencedores frente a los retos que tenemos por delante. Nos entregamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, 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 amén. Hoy ya es viernes 8 de diciembre del 2023, estamos en nuestro día 18, dentro de esta dinámica de 40 días de oración. Cada día estamos entregando un tema para primero orar y luego meditar a lo largo de este día en ese tema. Y la oración debe hacerse particularmente en cada uno de nosotros durante 40 minutos en nuestro aposento, ahí donde dormimos. Esa es la oficina de Dios. ¿Cómo sabe usted, don Jairo, que es la oficina de Dios? Porque Mateo 6, 6, el Señor Jesús declaró, Más tú entrando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. Entonces, no necesitamos ir a ningún lado, ahí donde dormimos, nos arrodillamos, ahí está la presencia del Dios Omnipotente, que su gloria llena toda la tierra. Aprovechemos para hablar con él de este asunto. Tenemos que ser auténticos, recuperar el diseño original y no dejarnos rotular. Ahora, cogí estos tres temas de los días anteriores para hacer mucho énfasis en el día de hoy, porque vamos a mirar con detalle que ahí estuvo el secreto de la victoria de David en este campo de batalla. Entonces, el tema de hoy es, no me voy a dejar rotular, voy a ser auténtico, voy a recuperar el diseño original de Dios para mi vida. Uy, imagínese la tarea que tenemos, recuperar el diseño original de Dios para nuestras vidas, recuperar el propósito original de Dios para nuestras vidas. Porque cuando Él nos estaba creando en la eternidad, Él estaba pensando algo, y nosotros estamos de pronto hasta el día de hoy haciendo algo con nuestras vidas, que no fue lo que Dios pensó. Hágame el favor, entonces, esa es la tarea que tenemos, recuperar el diseño original de Dios para nuestras vidas. Yo voy a hacer mucho énfasis en eso. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Le voy a mostrar, y quiero que rayen su Biblia, o tome nota. Hay cosas de las que David se separa, y al separarse de estas cosas, primero, no se deja rotular, no se deja rotular. Segundo, es auténtico, permanece en su naturaleza original, con que Dios lo creó. Y tercero, no solamente recupera, sino que cumple con el diseño original, el propósito para el cual Dios le creó. Donde David no se separe de estas cositas, no le puede arrimar la pedrada en la frente al filisteo. No hubiera estado preparado para hacerlo, primero. Segundo, se hubiera entretenido en otras cosas, y se aparta del diseño original. O tercero, hasta matan al pobre muchacho en el campo de batalla. Póngale cuidado. Y estas cosas parecen muy insignificantes. Pero aquí es donde hay que tener cuidado, porque en el libro del Cantar de los Cantares, dice, Cazarnos las zorras pequeñas, las zorras pequeñas que echan a perder nuestras vides en cierne. Hay cosas, detalles muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y por ahí es donde hace agua el barco, por ahí es donde se penetra el agua el barco, por esas grietas tan pequeñas, imperceptiblemente, hasta que el barco se nos hunde. Hasta que la vida se nos daña. El diseño original de Dios se nos daña sobre nuestras vidas. Y dejándonos rotular, se afecta lo que Dios quería hacer. Entonces, mire, ¿de qué se separó David? Vamos a mirar, capítulo 17, el versículo número 15, dice, Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David había sido llevado originalmente al palacio del rey Saúl para que le tocara el arpa, porque estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. Y cuando David tocaba el arpa, este rey Saúl se sanaba un poco de su locura y encontraba sosiego. Estoy yendo antes de lo que hemos leído acá, ¿no? Entonces, David no se deja empalagar por la suntuosidad y los lujos de la vida de palacio. No se deja enredar por la vida complicada de la urbe. Es muy complicado vivir en una ciudad con tanto ruido, tanta gente. Eso le roba paz al alma. Dios creó a Adán y Eva en el campo, en el huerto original. Trate usted de vivir en una finquita o en las afueras de la ciudad. Trate usted de ubicarse y verá cuánto bien le hace eso a su espíritu, a su alma. Se lo participo yo, que toda mi vida he buscado esto que en este momento tengo. Continuando, es que David vuelve a la finca, vuelve a su estado original. No se deja enredar por los lujos. No se deja enredar por los protocolos y las ceremonias humanas. No se deja enredar por la vanidad de esta sociedad que crea cosas para deslumbrar. Pero creando nuevas cosas para llamar la atención de las cosas creadas, se olvidan de su creador. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, él se apartó de Saúl y de la vida del palacio. De otra cosa que se apartó, David, es que cuando vaya a estar entregando el domicilio, en el versículo 28, Eliab, su hermano, sale a tajarlo como a devolverlo para la finca. Yo me imagino al diablo ahí utilizando al diablo, porque el diablo sabía que Dios había traído a David a este campo de batalla. Y le dice, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Y David le responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Usted no se deja influenciar mucho por las opiniones de su familia. Las opiniones de su familia que lo rotulan. Que cuando usted quiere hacer algo para Dios que el Señor le ha dicho, de una vez lo señalan, lo censuran, lo critican, lo menosprecian, lo juzgan. O sea, de alguna manera, siempre la Biblia nos ha mostrado que el diablo está infiltrado en nuestra familia a través de miembros de nuestra familia que no se dan cuenta que son utilizados por el diablo. No sé cómo decirlo. Aquí toca que su merced inmediatamente después del devocional se encierre con el Rey de Reyes y el Señor de señores en su aposento, que Él le explica mejor esto a usted. Que a través de mí, Él los inquieta para que vayan y hablen con Él directamente. Entonces, primero no se deja rotular por la vida de la sociedad. Esta vida vana, pasajera, la corriente de este mundo. Los lujos, los protocolos. Todo este asunto que es tan empalagoso y tan seductor. ¿Quién no quiere andar en un Rolls Royce, por ejemplo? ¿Quién no quiere andar en un Lamborghini? ¿Quién no quiere montarse en todos estos lujos que el mundo ha preparado, que el hombre ha preparado para deslumbrarse a sí mismo? ¿Quién no quiere vivir en un palacio real? Al único loco que no se le ocurre vivir en un palacio real es a este loco llamado David y volverse a la finca de su papá a pelear con los sacudos. Pero ese es el diseño original, ¿qué hacemos? Ahora, se aparta de Eliab, de la opinión de su hermano. Apártese de las opiniones de miembros de su casa que le son un tropiezo para que el plan de Dios se desarrolle en su vida. Las opiniones de ellos a usted tienen que resbalarle. Que opinen, que digan, no importa, yo obedezco al Rey de Reyes, señores y señores. Entonces, al final de las opiniones del Rey, el Rey le dice aquí a David, no podrás tú ir a pelear contra aquel filisteo porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Este muchacho le dice, sí puedo, Rey, porque yo era pastor en la casa de mi papá, en el rebaño de la soja lo cuidaba, y cuando un oso o un león venía, yo le echaba mano de la quejada, lo hería y lo mataba. Entonces, si Dios me libró de las garras del oso y del león, también me va a librar de la mano de este filisteo incircunciso. Y no se deja rotular en su mente, no pierde su autenticidad, ni la idea original que Dios puso sobre su mente. Pero como Saúl no lo puede rotular mentalmente, ahora lo rotula, trata de rotularlo externamente colocándole un casco, una coraza, ciñéndole la espada, colocándole chécheres encima, frente a los cuales David dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y aquí fue donde David ganó la batalla, dice, y David echó de sí aquellas cosas. Donde David no se deje rotular y no se aparte de lo que tiene que apartarse, le aseguro que Goliat lo mata en el campo de batalla. Ya no hubiera podido este muchacho ni siquiera agacharse a recoger la piedra, estorbado por tanto chécher encima. Así tratamos nosotros de pedirle a Dios que nos bendiga y nos dé la victoria, arrastrando con chécheres, con opiniones, con relaciones que afectan nuestra comunión con Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos vuelva al diseño original. Ore 40 minutos ustedes después de este devocional y hable con el Rey de Reyes. Dígale, Señor, ¿cómo hago para recuperar mi diseño original, Señor? Quiero quitarme tanto rótulo de encima, tantas opiniones, tantas mañas y resabios que he aprendido para hacer tu perfecta voluntad. Padre, aquí estamos. Ayúdanos a volver a nuestro diseño original, Rey. Queremos agradarte a ti, queremos vivir para ti. No queremos prestarle atención a las opiniones de hombres y de hombres y de hombres y de hombres. A tus opiniones divinas sobre nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en esta hora y queremos que nuestra vida corresponda al diseño original, al plano del propósito original que tú has establecido para nosotros. En el nombre de Jesús. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas en el mar. Lo dice la mañana con mi respirar.